Me pasaba rogando a la María que formara parte de mi vida, pero ella se hacía de rogar Y me volvía a lastimar, mi corazón que la quería Me animé a robar un beso a la María pensando que eso no quería, que eso no quería Y me volvía a lastimar, mi corazón, mi corazón, mi corazón, mi corazón Y que algún día, me volvía a la María Bueno, ¿cómo chéprete? ¡Vamos a la gana! ¡Vamos a la gana! Me pasaba a Roberto de María Que por la pata de mi vida Pero ella se hacía de rogar Y me volía lastimar Mi corazón que la quería A mí me robaron un beso La manita es el tonto Que se lo fría Que eso empezó me llevé Me llevé, me llevé Cuando no dijo que jamás Que jamás, que jamás Ella de mí se alejaría María, lo que no querías Ya nada más, más siendo La mola, pero ya sabías Que era mío, mío, tu corazón Corazón, corazón Y que algún día Y me lo daría ¡Vamos a la gana! Por la pata de mi vida ¡Gracias! ¡Gracias!